Fin de máster, desde Cacahuatepec Música, maestro Oye, qué bonita Qué bonita canción Es triste ver la noche sin estar Vamos a hacer un placer No quiero más ¡Listo nuevo! Por fin estarte este tiempo Sin hablar Sin explicar Y ya no estás Yo no sé si fue compartir Vengan las luces románticas, maestro, por favor Música, maestro Fantoche En cabina Ernesto Méndez Devuélveme el corazón Una canción Es triste ver la noche sin estar Esta canción nace del corazón de esos sonidos No quiero más Vamos a verla No quiero más Escúchala De instantes de tiempo Sin hablar Venga, el sabor Sin explicar Los pajaritos Y ya no estás Está triste el boke El cerón sea nublado Yo no sé si Así me acepto yo Pa' ti mirar Cuando no estás a mi lado Es culpa fue en mi casa Esa canción para Jaro, de Tucho Baja Martín. Y te amo. Al palma, al palma, al palma. Con el amor de mi vida, mi causa perdida, no quiero entender. Vídeo solidario, se ve. Vígaro. Yo quiero vivir así, devuélveme las promesas sin la vida. Españones. Pásalo calchoqui. Devuélveme esa canción. Esa canción es escribir. Estadonia Azteca. Y llévate los recuerdos que me duelen más que ti. Otra vez. Y aunque yo te he enrazar. Te he enrazar en mi corazón. Para mi hermosa es decir. Y te amo. Estadonia Azteca. Vígaro. Andamos tristes, pero muy felices. De regreso. También la falla de la Santa Cruz. En las ciudades, el villano. Carlos. Guerrero. Y los villanos del sabor. El famoso bro de sangre. De Brooklyn. Por lo que anda el 26 de corazón. Una más. Sabroso. Inigualable. Taxi Produzio. Y la organización. Todo baila. Todo brinca. Cuando lleno manito de amor y con todo cica. Es Miley. Panaclavi. Pecador. Branza. Y bachateale. Papi. Lipsi. Pelopo. Felicidades. Vas a locar. Historiano. De los villanos del sabor. Pantoche. Pantoche. Eres un amigo de los cabrón. Por eso creces y creces ahora. Te decimos que te lo mereces. Por tu gran trayectoria. Sotinera. Y que siga adelante sin mirar atrás. Ahora. A la voz perrana de aviando la bienvenida. A tu gente seguidora. Crazy Boy. Pantoche. Para la 18 raza loca. Que no me encaja. Jessen. Para Juanito. Mi. Para Pinto. Para el vecino. Dada con Maclini. Sijapé. Y el rey del vuelo. Pero eso es sueldo. Bacos. Mix Pedro Pérez. Ajá. Yo no sé si fue cobardía. Yo no sé si fue culpa mía. La culpa fue mía. No quise ni. Tres puestas nueve. Viña Manos. Nadie me lo mueve. Tú eras. Mi cofinanche. El Big Lock. El Canto, Soya, Gina, Grape, Angelito, Lánima, Fantasma. La banda de San Marcos. Hola. Pantoche. ¡Oré! Vuelveme el corazón. Qué bonita. Quiero vivir así. Fabián Valleja. Devuélveme las promesas y la vida. Cuando comes un cigarro. Vuelveme. No mostrar a llorar. Recuerda, mi niña. Aquí con sueño. De los chingados locos, gran familia siempre. Y te vamos a apoyar. De los recuerdos que me duelen. El triste. Lo que no te ha vencido a pasar. Tengo locos. El payaso. Termino. Soy Amar. Maras más verdes. Manuelito. El sabor. Y mi bala de guachimaco. Vení a los ojos. Chipsy. Boch Flores. Oye, vení. No tenemos. Hoy el sentimiento. Un nuevo mucho más. Vuelve a la suerte. Cantina. El de los villanotes. Sonido Pantoche. Te apoyamos. ¿Por qué? Eres el chingado de la cabina. Chicano. No sé que tu mirada. Y mi banda de chingis la huaca. Que ya no será cuantos chasos. Pantoche. Para Jorge Leal. Y el bronce. Pant, 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 pantoche. Niños malos. Gran familia de aquí gana. Scrappy. Para ti te la mano de abril. Agape, vito, chamaco. Eres el pto pajato, payaso, pantal. Vuelveme corazón. No quiero vivir. Villanas. Devuélveme las propias. Esa noche, Tommy, a Cisneros. Vida que perdí. Escúchala. Devuélveme esa emoción. La que con sueños escribí. Policía, policía. No te lleves a ladrón. Mejor lleva, tatitas. No te lleves a ladrón. No te lleves a ladrón. Es la mujer que cerró mi corazón. Fabián Calleja. El de los villanotes. Y te amo. Pant, pant, pant. Previesos. Sé que tú, mi princesa María Te olvidarás de mí Sé que en esta luz se apagó Y aunque yo la quise Díganos, loco de la Cilia Y con todo lo que me parece Así se llama Soy mexicano Represento mi bandera Somos traviesotes hoy La maldita banda Batochera Y ladren perros A Sabruqui Rebasado por teras Ahora Patresante de una chal Sí, el cariñoso Los hay allí Fantoche En cabina Ernesto Méndez